A través de redes sociales, una mujer manifestó estar interesada en activar el albergue de Santiago de los Valles, ubicado atrás de la subdelegación del IMSS, que se encuentra en malas condiciones. Refirió que se desconocía que existía un sitio para ayudar a las personas que acuden al Hospital General en la zona número 6, el albergue del IMSS. Está abandonado y no se sabe los motivos. Comentó, dijo que es necesario reactivarlo, ya que hay mucha gente afuera del centro hospitalario, sin poder bañarse ni protegerse de las altas temperaturas, lo cual es necesario de las mujeres. Pidió la intervención de las autoridades municipales que cuando aún estén en el lugar, está a cargo de las damas voluntarias del IMSS. Al respecto, precisamente las damas voluntarias del IMSS dijeron que dieron a conocer que el IMSS retiró el apoyo para la energía eléctrica y el agua, por lo cual el albergue no está operando, además de que se robaron el cableado de la tubería y también fueron saqueadas las oficinas. Destacaron que están constituidas como asociación civil conformada por mujeres y algunas enfermas y otras de la tercera edad, ya que han pedido el apoyo del IMSS, pero no ha habido ni una sola respuesta. Para el Mañana Multimedios.